Cuando la conocí No sabía que tú Ya volabas al lado de ella Que era tu luz Yo no quise ofenderte Menos causarte heridas Pero la vida me hacía tan linda, tan dulce Y le entregué mi vida Y le entregué mi vida Totalmente mi vida Y ahora no la dejo Ella es todo lo que quiero La que derribó ese muro La que convirtió la piedra De mi vida en oro puro No la dejo, no la dejo Por mi madre te lo juro Discúlpame, lo siento Si es que dices que te mueres Hoy que pierdes sus amores Solo puedo cometer Que con gusto y sin rincores Voy a ir al campo santo Para llevarte flores Cuando la conocí Como iba yo a saber Que volabas al lado de ella Que era tu mujer Yo no quise ofenderte Menos causarte heridas Pero la vida me hacía tan linda Y tan dulce Y le entregué mi vida Y le entregué mi vida Totalmente mi vida Y ahora no la dejo Ella es todo lo que quiero La que derribó ese muro La que convirtió la piedra De mi vida en oro puro No la dejo, no la dejo Por mi madre te lo juro Discúlpame, lo siento Si es que dices que te mueres Hoy que pierdes sus amores Solo puedo cometer Que con gusto y sin rincores Voy a ir al campo santo Para llevarte flores Que con gusto y sin rincores